No denunciar un delito y la falta de pruebas son dos de las muchas razones por las que un delincuente podría eventualmente quedar en libertad. Y de ahí la razón por la que muchos se aprovechan de esto para caer en la reiteración delictiva. Para fuerza pública este sujeto se convirtió en un dolor de cabeza en Ciudad Quesada, en San Carlos, pues en dos semanas lo detuvieron cinco veces por robos y hurtos. En este video al hombre de apellido Obando lo capturaron por un hurto en un vivero y su castigo fue 300 horas de trabajo comunal. Tiene relación con delitos de hurto y delitos de baratela. Ha sido detenido varias veces por la fuerza pública y se ha remitido a las autoridades judiciales y las autoridades judiciales han hecho el trámite que corresponde a ser esta persona. Pero esta no es la primera vez que las autoridades capturan a una persona que registra tantas detenciones. En la mayoría de los casos la policía tiene un plazo de ocho horas para el proceso de recolección de pruebas o testigos. En este tiempo fuerza pública debe realizar actos que puedan permitir, en grado de probabilidad, demostrar que esta persona probablemente realizó la comisión del hecho. Cuando fuerza pública no logra encontrar testigos, víctimas o encontrar elementos que determinen el delito, tiene que ponerlos en libertad. Previo, eso sí, llamada al fiscal con una explicación que se llama dirección funcional, dándole la explicación del caso y el fiscal toma la decisión si lo dejan en libertad o si es presentado ante el Ministerio Público. Las primeras horas posterior a la captura son claves para el proceso. Sin embargo, también es necesaria la denuncia de la víctima, algo que no siempre ocurre y provoca que en ocasiones los detenidos no pasen ni siquiera de las delegaciones. Si las personas no denuncian, al final lo que hacen es identificarlo y tomarle los datos, verificar que no tiene otros asuntos pendientes y ponerlo en libertad. Pero es importante que la gente denuncie. En estos casos el problema hay veces que tenemos nosotros es que los ofendidos no quieren denunciar y se niegan a denunciar, entonces al final del cabo la persona va a seguir ahí dando vueltas y cometiendo delitos. En algunos casos las víctimas prefieren no denunciar por temor o para evitar los largos procesos judiciales, algo que los delincuentes aprovechan a su favor. Los delincuentes saben las leyes y cómo burlarlas al dedillo ya que son sumamente inteligentes y logran manipular el sistema a su antojo. Se aprovechan de la frustración de las personas a las que les roban sus cosas y el miedo que le causan y saben que los van a soltar a la vuelta de dos horas, entonces la gente queda temorizada, queda frustrada, no quiere seguir denunciando. La policía se frustra también, el pueblo honesto se frustra y deja de denunciar o simplemente toma la justicia por mano propia por la burla del sistema de administración de justicia pronta y cumplida que tenemos. En el caso de la prisión preventiva se valoran los peligros procesales como el peligro de fuga, la obstaculización y el peligro para la víctima, pero la reiteración delictiva no es un motivo fundamental según el artículo 239 del Código Procesal Penal. La reiteración delictiva, que es lo que usted me menciona en este momento, no es un peligro como tal. La reiteración delictiva es un indicio para las autoridades y para la fiscalía de que esta posible persona tiene como modus vivendi, o sea como modus de vida, el delito. Puede tomarse en cuenta para fundamentar, pero no es un motivo, ¿verdad?, ex ante para determinar si como tal la reiteración sea suficiente para determinar una medida cautelar. En Fuerza Pública aseguran que cuando una persona delinque actuarán las veces que sean necesarias, pero recuerdan a la población la importancia de denunciar y continuar con el proceso. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. Noticias Telediario.